Los Backyardigans fue una caricatura infantil que estuvo casi 10 años al aire. Fue muy popular gracias a los personajes carismáticos que protagonizan la serie y las canciones tan pegajosas que te provocan levantarte a bailar y a cantar. La serie finalizó en 2013, pero a pesar de eso, se mantuvo viva gracias a las retransmisiones, nostalgia de la audiencia e incluso memes que abunda en internet. Pero hace unos días nos sorprendieron con el regreso de los Backyardigans. En su canal oficial de YouTube lanzaron un video musical con una animación completamente nueva y moderna. Esta canción era Castaway, pieza musical que ya formaba parte de uno de los episodios que fue estrenado cuando la serie aún estaba en emisión. Así que a muchos nos dejó con la boca abierta y con la duda de si esto significaría el regreso de los Backyardigans a la pantalla chica como forma de reboot. No se ha comentado nada al respecto, tampoco si veremos una nueva serie animada de los Backyardigans. Pero lo que se comenta en internet es que cada cierto tiempo tendremos nuevos videos musicales con esta nueva animación, interpretando los éxitos más populares de la caricatura. Esto con el fin de convertirse en un canal muy al estilo de Coco Melon o del payaso Plim Plim, quienes suben videos musicales infantiles dirigidos a los más pequeños del hogar. Y han logrado tal éxito superando millones de suscriptores y manteniendo a una audiencia enorme. También se ha comentado que este regreso tan inesperado se debe al aniversario número 20 de los Backyardigans, pues fue hace 20 años que comenzó su emisión. Así que por lo pronto no tendremos una nueva caricatura de los Backyardigans, sino más bien tendremos videos musicales de sus éxitos más importantes lanzados con esta nueva animación. Actualmente podemos encontrar dos de ellos, la canción de Náufragos y de Super Spie Internacional. ¿A ti te agrada esta idea? Deja tu opinión en los comentarios sobre este regreso tan inesperado de los Backyardigans. ¿Quisieras que lanzaran una nueva serie con esta animación? ¡Suscríbete al canal!